Hola amigos, mi nombre es Deiko y hoy vamos a hacer el unboxing de uno de los amigos de Nintendo llamado Link Ok amigos, ahorita vamos a hacer ya el unboxing, lo vamos a cortar por aquí abajo Decidimos que el Deiko va a detener la cámara porque le tembla menos la mano que a mi Entonces vamos a empezar por aquí, paciencia y que me vaya cortando Tengo un dedo, no pasa La bestia wey Intenta toda la orilla nada mas Ajá, ahí voy, ahí voy Esto es un arte eh Pues, si lo ves acá no tanto, pero bueno A ver, a ver Como tú vayas viendo ahí Esta bien cabron wey No manches, lo estoy chingando todo Ah de Kike wey, pues es de Kike Porque no me dijiste Es lo primero que te dije ¿Y por qué no me paraste? Y te decía, güey, pendejo, pues es por aquí. Ahí está, mira. ¿Qué onda contigo? A ver, por aquí. Ah, con razón, por ahí era más fácil. Pues sí. Ahí está, creo. ¿No tiene una tijera por ahí? Por ahí no, allá lo ves así. Está bien, cabrón, güey. Está demasiado. No puedo editar el video, güey. No te olvides. ¿Lo vas a editar? Sí, porque hay muchos que estamos haciendo como pendejadas, güey. Déjalo en bloopers. Ok. Ahí está. Vamos a abrir por aquí. Voy a hacer esa pieza. Y aquí abajo, si no quieren destruir la caja, este es un tip. Si no quieren destruir la caja, toda la caja, digo, nomás la abran por aquí. Y aquí abajo del Amiibo viene un forro de metal. Nomás lo sacas con los dedos. Lo sacas con los dedos. Ahí está. Está un poco batalloso y pegado. Y ahora, si quieres, lo puedes cerrar y lo escaneas ya en el Wipad y no lo tienes que sacar nunca de su caja. Pero, este es el unboxing y sí lo voy a sacar. Vamos a ver cómo sale el link. Cómo se despega. Todavía tienes que despegarlo. Sí, ¿no? Ahí está. Oh, sexy. Ahí está. No sé si se puede quitar. ¿Que esto hubiera curado? No. Que la base lo hubieran hecho un hoyo mejor y lo hubieran puesto en el pie. O puesto parado. Lo que pasa es que si no le hubieran puesto esta base, se hubiera caído o más rápido se hubiera roto. Porque acuérdate que esto, la mayoría, la mayoría, no todos, pero la mayoría que juegan, que cumplan Amiibo, a lo mejor son morrillos y no lo saben cuidar. Pero me gustó el detalle. Lo único que no me gustó del link es esto, a mí. La base esta. Y que se dobla demasiado rápido. Ajá. Pero eso, lo demás está bien. Pero la espada está bien hecha, mira. El gorro. Ahí tienen Triforce. La parte de atrás donde se funda la espada. La funda, luego parte de las cosadoras, bueno, que se cosen. Las orejas también están, mira. Sí. De este lado, mira. Las orejas. Y el detalle de los aretes azules que siempre los tiene. Las bolsas, nunca las había visto. Las bolsas, sí, está bien hecha. Ahí están. A ver, ¿cuáles bolsas? Estas. Donde guarda todas las cosas. No sé si es cierto. Las botas. O sea, todo. Hasta la camisa. Sí, sí, está bien detallado. Para costar, para lo que cuesta, sí. Trece dólares. Para lo que cuesta, está súper bien. El yadmo que usa la camisa. Ajá. Para lo que cuesta, sí, está muy bien hecho. Pero si costara más, obviamente lo hubieran hecho mejor. Pero me gustó que aquí está el logo. El logo este. El logo de Smash. El logo de Smash. Ok, amigos. Aquí mi amigo Diko va a tener el privilegio y el honor de ser el primero en usar el Amiibo de Link. ¿Se supone? No, así no es. No, así no es. Significa que aquí no. No, tienes que poner entonces play. A ver, ponle play. Ya pusiste el juego, ¿verdad? Sí, ya. Ahí está. Esa está la selección. Ah, sí, es cierto. ¿Sabes qué es lo curado? Tienes tu propio personaje en mí, ¿verdad? Sí. Ok. Oh, se convierte en Zelda. En Zelda no, en Link, sí. Sí, convierte en Link. Canción, la canción, la canción. ¿Para chórale? Sí. Así que es la canción y yo me cago. Coge Link. A ver. Se supone que no. No, y no es ahí. A ver. Es que se supone que era aquí. Y de ahí pones el Amiibo. O algo así era. ¿Seguro que sirve tu Amiibo? O sea, le defecto. Tiene que servir. A ver. Oh, my God. Amiibo. A ver, ponlo. Oh, ya. Oh. Ya desbloqueaste uno. Recibiste un nuevo vestido de Link Ahora, single player Y ahora Tomibo, cuando corres Ok Selecciona Tomibo Seleccionalo pues Traje Iliano Nueva motocicleta Nuevas llantas Y tiene el casco de Triforce atrás, mira No, pero el casco Mira No, la llanta si ya sabía Porque es como un caballo, mira Es un caballo, pero... Y la parte de arriba, gira Ajá Pero el casco tiene un Triforce Mira Si Ooooo Ok Y también mira Lo que me gustó Del Link no los coge Este es del DLC Ese no ocupa ni el Amiibo Estos DLC, el Villager Y este y el Drive Bowser Van a ser Van a ser Para hasta marzo o febrero Van a salir Es el DLC Pero si escoges el Link Miren lo que hace Saca la espada, viste Saca lo mismo Ajá, mira Ajá Ajá Tanuki ¿Kanuki? Es que es... No, es Tanuki Oh, Tanuki Así se le llama el Trake Ah, sí, es Tanuki, Mario A ver... El Bowser como... Tenemos que estrenar a Bowser, güey, a ver Mi favorito es el... ¿Cuál? Lemmy ¿Lemmy? ¿Te gusta? Me gusta el Lemmy A ver, la princesa Acuérdate que es la más sexy Let's go Oh Y Rosalina Y también quiero... Quiero enseñarle a todos También que ya desbloqueé el... No desbloqueé Descargué Gratis Los Mercedes ¿Gratis? Gratis Mira, ahorita saben ¿Y este por qué? Es gratis, te lo regala Nintendo Sí Por fin te regala algo Ah, los canetos... Pero mira ¿Dónde está? Mira, a Mercedes Ahí está Ahorita lo van a ir por enfrente Oh, y las llantas, güey Tiene las llantas del Link Ah, si tú quieres Le puedes cambiar las llantas A Mercedes, mira Tiene gente de Mercedes Esos son de Mercedes Este es otro Mercedes Oh Ok Me gustamos el de abajo Ajá, ese Ahorita vamos a ver el otro Ajá, este es un carro normal, así ¿Tienes un carro? Este es el F-Zero, güey Falcon Falcon de F-Zero ¿Y cómo lo tuviste? Gratis, te lo regalan Cuando... DLC ¿Y este qué será? Tanuki Es del Tanuki Kart Se llama, ¿no? Sí Es el Tanuki Kart ¿Y este qué es? ¿El Dasher? No sé qué Ah, ese no lo habías visto Sale en Mario Kart Para DS Ah, bueno Aquí está el del Wario Y todo 3, 2... Ya descubrimos Sí, 3, 2 o no Ya descubrimos cómo está el Amiibo Amigos, ya descubrimos cómo A ver No lo vamos a... Tienes que ir a Smash Ah, no Games and More Y luego le pones Amiibo Lo tienes que registrar Ahí está Y luego lo pones Tú ponlo Bueno, pues aquí Bueno, pues aquí ¡Punda! ¡Wala! Salió Link Ahí está su dueña ¿Ya? Ok, ponle... ¿OK? Ok Sí, solamente es por si quieres tomar Y ahí ponle... Ponle... Ponle el negro, el cochino Ese ¿Ese? Ponle otra vez ahí Ponle... ...Link Bowser Y si no puedes, si no cabe todo, exactito, si fueras, a ver si sale todo nombre, oh, oh, esto lo vi, ok, conforme vayas ganando ya cosas en el, en quest y todo eso, que tienes que pelear contra las manos, te dan especiales, como aquí, Hellball, esto lo puedes cambiar por otras habilidades que vas a ir ganando, como esta, la puedes subir de 1 a 2 y va a ser explosivo y toda esa cosa, como le dirías, ok, pero yo lo quiero normal para que se acostumbre a pelear como yo peleo, y aquí tío, dale, le puedes poner más cosas, ajá, ok, Ya está bien, ya, y ya es todo tuyo, a ver salte y hay que pelear ahora si, ahora creo que se tiene que pasar otra vez, no, ya se salvó, ya se salvó el amiibo, ok, ahora mete a, vete a pelear, vamos a smash, y ahí lo tienes que poner otra vez, Pues primero nos conectamos todos, ajá, no, no, ponlo tú de volada, mira, ponlo, ponlo, escanealo, Uh, salió de volada, de volada, de volada, en cuanto lo ponen Link Bowser, ahí está, chingadón, Escojas el tuyo, ya lo sé, ya me encanta, les quiero presentar al nuevo representante del clan del Bowser, Deku Bowser, voy a estar haciendo videos próximamente con él, me va a estar ayudando a hacer videos y lo voy a apoyar también, se me dice que en marzo o en febrero voy a agarrar el Wii U y lo voy a patrocinar ahí con unos juegos para jugar juntos y levantar más el clan de los Bowser, revelarnos a la vida, Entonces eso fue todo amigos para el unboxing de Link, y mira, estamos combinados, Link de Zelda, y le quiero mandar saludos a Nahuel, Facundo de Force Box, a Miriam también que nos está apoyando y nos está ayudando con la cámara, si le temen mucho la mano es su culpa, Tiene punta de maraquera, sí, entonces también aquí Deku aprovecha a mandar saludos a tus amigos, Ok, mando saludos a Rai, a Yasmín, a Neko Ever, y a nada más. Ok amigos, entonces después de este video vamos a hacer otro video de los 11 juegos que nadie jugó, aquí están, vamos a hacer ahorita el video, los dos, juntitos, revelándonos a la vida, entonces espero que les haya gustado, denle like, comenten, suscríbanse, adiós.